De los chavacanos con ojos, vámonos Venga, yo me echo a las guanábanas vivientes Él le ve, y esto, y esto ¡Órale! ¡Oh no! ¡Ay no! Las guanábanas vivientes vienen y se me arriman ¡Ay! ¡Bote su playa, mendiga, guanábana! Los guardianes de la galaxia Con Epsilon Gamers ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal El día de hoy les traigo... Un jueguito que me habían estado preguntando bastante hace algunos días Si lo iba a subir Y pues bueno, ¿qué les digo? Aquí está Hoy tenemos gameplay de Guardianes de la Galaxia Ojo con la música Muteamele ahí Epsilon del futuro Porque tiene mucha música A ver, hay una bronca con este juego Y es que está atascado de música Con derechos de autor Se supone que tiene un modo streaming Un modo streamer que de hecho lo ven aquí en la parte de arriba Que dice modo streaming activado Que se supone que es para que elimine toda esa música Con derechos de autor Para yo no tener problemas con eso Pero es que jugarlo con esa música Se disfruta mucho Malditos derechos de autor Pero bueno, en fin Si te gusta este video no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like Y tu comentario si quieres ver más de Guardianes de la Galaxia Yo por lo pronto le voy a dar a comenzar Y vámonos a empezar con esto Modo de streaming con que no suene música, ¿eh? Mira, nos vamos a ir desde atrás Desde que Peter Quill estaba en la... En la tierra Se supone que con el modo streaming Toda la música con derechos de autor Tiene que ser sustituida por música sin derechos de autor Ojo No, esto trae copy ¡Es que esto trae copy! Vamos a agarrar la grabadora Y le vamos a poner aquí Eh... Detener Tómala, ahí está Dejar la grabadora por ahí Ya Sin música Hola, cumpleañero Con razón no me oías ¿Cinta nueva? Sí, pero tiene derechos de autor Así que no te la voy a prestar Starlord ¿Quién es el de la mirada amenazante? No tiene nombre Es jinete del espacio Y no es amenazante Es cool Tu jinete del espacio parece estar ocupado Ya le puse pausa, mamá No lo escuchas, mamá Le puse pausa ¡Es lo máximo! Ah, ya nadie dice lo máximo Se ha alcanzado de poquito, ¿eh? Ok Que ya nadie dice lo máximo Bueno, pues Tu madre lo dice Podríamos conseguir boletos Para verlos en vivo ¿En serio? Ajá No parece Pero tu mamá era bastante rockera A tu edad Tu padre y yo nos Nos acostábamos sobre mi viejo Chevy Escuchar a Black Sabbath ¿Te gusta Black Sabbath? Te lo dije Soy más cool de lo que crees Ay, mirábamos las estrellas Y él Me hablaba de los lugares Que visitó Mamá ¿Quieres un poco de pastel? Sí En un minuto salgo Eso dijiste hace 15 minutos Tiene los ojos rojos Si no te das prisa Me comeré ese pastel Yo sola No lo harías Claro que sí No lo harías No me retes Oye, no Me despeinas Peter Te he dicho que no dejes tus juguetes en el suelo No es un juguete Es una figura de acción Pues parece más una mina terrestre Me clavaré en tu pie Pero él no Es un Chewbacca 13 añitos Mírate El tiempo vuela, ¿no? En un minuto salgo Te lo prometo Claro El tiempo vuela Volar lo que voy a hacer ahorita Madre Híjole, otra vez el copy Detener Porque sigue sonando A ver, tengo el modo streaming activado Y aún así sigue sonando esta música No sé por qué Levantarse de la cama Dice mamá Que el tiempo vuela Volar ahorita Yo Vengan y me secuestren del espacio Mamá Alerta de spoiler A Peter Quill lo secuestran Y se lo llevan al espacio Todo el mundo lo sabe, ¿no? Esto valdrá miles de dólares algún día Ok, hay varias cositas Aquí en la habitación Un cartel de la película Tron Me encantaría poder montar en una de esas motos Muy bien Hay muchas cositas por aquí en la habitación Que se pueden ver, ¿eh? A ver, referencias a todo Puras referencias a los ochentas Vamos por acá No se ve nada No entres ahí, niño Porque no se ve nada ¿Hola? Ah, ya estamos Peter Quill, te despierta ¿Qué pasa? Drax En serio, deja de hacer eso, viejo Es muy raro Vamos hacia la zona de cuarentena ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Fueron 15,338, Diggs ¿Qué? Específico La traidora está lista para la misión Solicita que te presentes en la cabina ¿La traidora? Gamora es nuestra aliada, Drax Es hija de mi enemigo Es una asesina y traidora No confío en ella Pues inténtalo Se supone que somos un equipo No puedo prometer nada La traidora Gamora Mira nada más Tienen mucho en común ¿Por qué se enojan? Los dos son verdes Esta es su chamarra de Star-Lord Bastante bonita Bastante coqueta La chaqueta de Star-Lord Un audífono en el que probablemente Me van a poner música con copyright ¿No? Otra vez Espero que no Sí, ya, órale Ya, deja de verte al espejo Mucho verse al espejo ya, ¿no? Pero siento que tengo que apretar yo algo Para que deje de verse Sí, mira No, no, es un simple despuesadero En la zona de cuarentena Es donde hay más residuos De la guerra galáctica En todo el universo Imagínate cuánta tecnología Podr... Ahí estás, Quill Dile a Groot Que se tranquilice Que no nos van a arrestar Claro que no soy confiado Solo manejo la confianza A un nivel sano La voz de Rocket No sé si ya se dieron cuenta Pero es la voz de... Arrestarnos ¿Por qué? La voz de Jake el perro, ¿no? Nuestra nave Se metió accidentalmente En la zona de cuarentena Ups El navegador está loco Ups ¿Cómo cruza uno El campo de fuerza De los Novacor Por accidente? La voz de... De Rocket Es la voz De... De Jake el perro Estoy... 89% seguro A ver, ¿me puedo asomar por aquí? Wow, mira nada más Qué bonito Qué bonito que se ve el espacio Mira, ese es el... Planeta al que vamos a entrar Morgat tus nalgas Lo de Morgat Es de buena educación No entiendo las costumbres Catan Mora Aquí arriba, Peter Morgat... Me está gustando el doblaje De momento Esa es mi silla Ah ¿Y por qué no estás en ella? Estaba... Estaba pensando De por sí es difícil Entrar en la zona Y además hay que atrapar Al monstruo Claro ¿Me perdí de algo o qué? Además de las mil miradas Desconfiadas de Drax No, nada Bien Si ya terminaste de pensar Ocupa tu puesto Partiremos pronto Me gusta el doblaje Me gusta el doblaje Bastante amigable Con... Con el usuario latinoamericano Se agradece que lo hayan doblado Español latino Porque si no Tengo el presentimiento Que lo que dice Presiento yo Que Rocket no sería gracioso Si no estuviera en Español latino Venga Tenemos que aterrizar Ahí Vengan aquí Vamos a entrar De hecho Han faltan algunos tics Para la siguiente oportunidad ¿La siguiente? La seguridad de los Nova Corps Se reinicia en cada rotación Hay que entrar y salir Mientras dure el código O quedaremos atrapados Y si esperamos A que se restablezca Tendremos toda una rotación Excelente ¿Por qué su seguridad Sigue activa? ¿No íbamos a entrar? Parece que los contactos Adquiridos Al igual que la traidora No son nada confiables No me digan Que los códigos de Gamoral Al final no sirvieron Si nos dejaron en quiebra Relájate Rocket Aún faltan unos cuantos tics Para volver a intentarlo Por fin se restableció la red Digita la secuencia Peter 0451 ¿Es todo? ¿Cuatro dígitos? Sospechoso Es una medida muy básica Para Nova Corps No es tan básico ¿Yo la tengo que poner? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué iba a poner? No, espérate Los códigos de Gamora Son más como una clave De encriptación Diseñada para integrar Coordenadas temporales 5-1 Dijo, ¿no? Y el número de serie De la nave En un generador De números local Se ingresan datos Listo Le atiné Fue pura suerte Fue pura suerte Esto fue pura suerte Gente No sé cómo Pero le atiné a la secuencia Ni idea si así era la secuencia Pero le atiné Y... Estamos dentro Increíble No imaginé No imaginé que hubiera tantas Cosas Después de la Guerra Galáctica El autocontrol No se veía mucho En el ejército Chitauri Y menos con Thanos A cargo Eh... Probablemente Ya no es peligroso Los Nova Corps Tuvieron 12 años Para deshacerse De los explosivos Más potentes ¿No? Por eso me agradas Quill Eres tan ingenuo Oh... Las horribles maravillas Que podría hacer Con toda esa tecnología Concéntrate, roedor No venimos a saquear Ni a robar ¿Por qué no? El armamento del Milano Necesita renovación Además, hay un buen billete La bestia que buscamos Es más valiosa Para la reina monstruo De Zegnar Nueve que cualquier otro Botín ilegal Este lugar no es fácil No veo ningún monstruo Pero el cilindro De allá adelante Parece ser la nave minera Que nos indicó La amiga de Peter Amiga De una sola noche Y verás al monstruo En cuanto instalemos Los cositos atrapamonstruos De Rocket Así es Loot, Quill Prepárense El equipo Rocket Va primero Los cositos atrapamonstruos Aún no entiendo Por qué debo permanecer En la nave Con la asesina Porque tú Eres parte Del equipo verde Me incluiste En el equipo Antes de ponerle nombre Y mi piel no es verde Es ser Z Cersei ¿Qué? Mira, si queremos Atraer al monstruo Hacia la nave minera Debemos instalar retumbadores En ambos lados Dos lados Dos equipos Y dos clics Para llegar también El terreno Es inestable Para aterrizar Deberán saltar Esa es la señal Vamos, Groot Ok No te preocupes Colocamos los retumbadores Nos vemos en el centro Y capturamos al monstruo Juntos Muy bien Vinimos aquí A atrapar un monstruo Según estoy entendiendo Vinimos aquí A atrapar a un monstruo Para venderlo Y al final de cuentas Pues seguimos siendo Traficantes y todo Entonces El tumbador uno listo Venimos a eso Nos vemos en el mundo del muerto Kamura Cuida a mi pequeña Es una nave No una niña ¿Te imaginas? Ok Déjenme probar botones Ok Con esto se dispara Con esto puedo saltar Y puedo saltar doble Estar pedos A ver aquí Esto Puedo dispararle A las cosas blancas Se siente un poco extraño Estar aquí O sea Estás haciendo ¿Qué? Este es un ambiente Bastante nefasto Rocket Jamás me tomaría Todo esto a la ligera Amo el doblaje Amo el doblaje Que le metieron Solo quiero asegurarme De no pasar ¿Estás bien? Aguas 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 Eso creo La resina rosada Si es lo suficientemente resistente Para aguantar todo este lugar Si, 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 si Es super resistente No Ok No, no No pasó nada grave No pasó nada grave No pasó nada grave Todo bien Parecía como que ocurrió Una desgracia Pero no Realmente no ocurrió Ninguna desgracia Quiero que sepan Que no ocurrió Ninguna desgracia Realmente Ok Puedo dispararle A las tonos blancas Cuidado Cuidado Peligroso e inestable Si, si, si Ya entendimos No, era mi intención Uy, que inteligente Quill No lo estoy animando Lo dije en tono sarcástico A ver Vamos a seguir avanzando Estén atentos a cualquier Desecho o componente útil Es justo lo que estoy haciendo Es justo eso Lo que estoy haciendo Sé que el monstruo Es la prioridad Solo digo que si ven algo útil Por ahí lo recojan No está de Ese cilindro grandote Es nuestro punto de encuentro Si, esa es la nave minera Wow Es muy raro Ver todo esto amontonado Los restos de la guerra Que se extendió Por toda la galaxia Sujetos por Una baba rosada Nano resina Con base en ebrio Como si llame Pero es bastante abrumador Con base en ebrio O sea Está medio borracho Miren, amarillo y azul Parece una vieja fragata De Novacor Super No te pases Probablemente en esa nave Murió gente Agua fiestas ¿Y para qué nos trajiste Si es un lugar tan Sagrado? Yo soy group Sé de al menos Una docena de planetas Con monstruos Crear reputación Conseguir dinero ¿Por qué aquí? Yo puedo elegir Las respuestas que doy Como líder A ver, crear reputación No sé si lo has notado Roque Pero la gente No se está peleando Por contratarnos Si, lo he notado Si esto sale bien Conseguiremos dinero Y también una clienta rica Cuidado Estoy bien Por poco te conviertes En una post víctima De la guerra No es gracioso A ver La verdad Si lo es Con eso de que casi Me muero Porque yo no me reiría Tanto Imagino los grandiosos Blasters Que usaron los Chitauri Para destruir Estas fragatas Este es el tipo de juego En el que casi no puedo hablar Porque hay mucho diálogo Que bonito Los tres juntos Como cuando comenzó todo esto Antes de que ya sabes quién Se uniera Yo no odio a todo el mundo A Quill lo tolero Es buena bestia el animal Ojalá logres ese ascenso Rocket Por favor Rocket Drax y Gamora Llegaron a aportarle Mucho al equipo Solo lo dices Porque te está escuchando Cuidado con esa cosa Quill ¿Ves algo allá afuera? Si tengo que venir Para acá ¿No? Uy No Sanja esta discusión Redor ¿Qué compone La sustancia rosada Omnipresente? ¿La espuma aglutinada De nanoresina Con base de nervio? Nunca confíes en algo Que tenga un nombre tan largo Descaustica No sé si entra En tu organismo Pero no te la comas Ni te la pongas En los ojos Esto es el tipo De juegos En el que casi No puedo hablar Porque son muchos diálogos Es un callejón sin salida Eh Seguro Eso es Es por aquí Vamos ¿Y tú cómo lo sabes? Confía en mí ¿Quieres? Oye Groot ¿Crees que aquí Encontraremos pedazos Del fragmento de Trion? Dice que es por allá Pero Contento, ¿Pin? Te dije que ibas a llegar A un callejón sin salida Pero nunca haces caso El punto oscuro Me regaña Rocket Que vergüenza Me regaña Rocket Claro que lo sabía Yo se lo dije A ver El juego está muy dinámico Porque Dijo Es por acá Yo me fui por el otro lado Y Rocket Me regaña Por haberme ido Por el otro lado Oye O sea Son diálogos Con sentido No son diálogos Así nada más Sin un objetivo Realmente Los diálogos Tienen mucho sentido Y puedes tú Y puedes tú Responder A lo que está diciendo Rocket O a lo que está diciendo Alguien del equipo Tú eliges Qué decir Como líder De los guardianes De la galaxia Está Está interesante esto Está muy Muy interactivo Esto Está muy interactivo Escuché que Nova Corp Intentó cubrir Planetas enteros Con su red Nova Como este lugar Terminaste de jactarte Eso jamás Mira si me voy para acá ¿Qué? En serio Quiero hablar Pero no Con esos diálogos Prefiero escucharlos Que hablar Nos aguantará Creo Es por eso Que el equipo verde Se quedó en el Milano Es mucho más peligroso Volar por aquí Tranquilo Tranquilo Era parte del plan Toma eso Consenteble Era parte de mi plan Maestro De tumbar De destruir Y de avanzar Es que es como Estar viendo una película No puedo hablar Porque es como Estar viendo Como una película Todos los diálogos Tienen algo que ver Odio a estos parásitos De voranaves Eso se rompe Aparece ¡Qué asco! Salpicó brutal Oye 50 unidades A que elimino Más de estos bichos Que tú Sigue soñando Venga Venga Acepto ¿Pero qué? Rocket ¿Fuiste tú? ¿El marcador? ¿Te gusta? Se lo puse a la cubierta De tu visor Cuando te echaste Una siesta ¿Hackeaste mi visor? Con la infinidad De veces que he reparado Esa cosa Diría que ya también Es mío Lo mejor Es colocar el retumbador Un poco más adelante Creo que justo Enfrente Más allá Del agujero enorme Bueno ¿Cómo no lo grabé? Venlo Vamos a ver Si sobrevivió ¿Estás agrediendo? No lo sé Pero se está retorciendo Maldita sea Quill Oye ¿Estás bien? Sí Sí Simplemente Pensé que era un atajo Claro Un atajo Sigan sin mí Yo los alcanzo El doblaje de rock Me es una joya El otro lado Hay una plataforma De misiles De Novacorp Destrozada Nos vemos ahí Latteforma amarilla Y azul Entendido El doblaje de rocket Es una joya Es una bendita joya Hermanos Es una chulada No puedo hablar Nada más Por estar escuchando a rocket Acabamos de colocar Otro par de retumbador Ok Arrastras por una vieja Y espeluznante nave No es nada Tranquilo Quill Dudo que algo Se te tire encima Bueno Tal vez Cruz y yo Yo estoy buscando A ver si hay más De estas cosas Que Recuerda que Los retumbadores No atraerán nada Si están mal ubicados Tranquilo Drax tomó nota Con todos los detalles No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Yo no lo dije Hola amiguito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usa RS para Ok RT para disparar Sí, claro Lo normal Y le puedo meter puñetazos También Mira aquí viene otro Pum Estoy ocupado ¿Qué fue? Venga Messi Tomara Uy, se lo hubieran visto Era una cosa Amorfa Muy extraña Viene otro Viene otro Viene otro Oye, creo que lo mato De una patada Fantástico Fantástico Me dice por patear Es la mejor técnica Es la mejor técnica Mira Pateo El CR7 Intergaláctico Oh Oh Ah, puedo volar Oh, puedo volar Si Quill muere Nos toca más a todos ¿Está todo bien allá? A Quill casi se lo devora Una más extraña O no sé qué Lo hubieran oído gritar Lucha con dignidad Peter Quill O siquiera morir con ella No, es gracioso Les digo que es una joya Este doblaje En serio Es una joya Qué bueno es volver a hacer Trabajo físico ¿Quién diría que fuiste campesino? Era guerrero Pero labrar la tierra Puede ser tan grato Como luchar ¿Qué? Will, nos la estamos jugando Por el monstruo misterioso Estás consciente, ¿verdad? Ojalá que tu amiga Sea confiable ¿Tú qué vas a saber? Ah, las de Gamora Sí, olía a flores Pero en el plan A Confíen en el plan Todo va bien Incluso lo de la nave minera Solo hay que colocar Los retumbadores En el lugar indicado Y tendremos al monstruo En el bolsillo Will salió bueno Hijo de tú ¡Fuérmanse! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Se está cayendo el cielo! ¿Es una broma? Hijo de tú Eres el roque ¡Mack! Estuvo cerca ¿Estás bien, Groot? Will, estamos bien Pero imposible saltar eso No hay que saltar Por este lado Hay una viga maciza Dile a Groot Que plante un puente Pídeselo amablemente A mí siempre me ayuda Ok Así Muy bien, Groot Y así Hace esa magia De las enredadores ¡Qué bueno que me dijo Que era muy, muy, muy largo Para saltar Porque estaba a punto De saltar Estaba a punto De saltar yo, eh ¡Qué asco! Más devoranaves Son una plaga ¿De quién hablas? ¿De devoranaves ¿Cuáles son? ¿De devoranaves ¿Cuáles son? ¡Continuemos! ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Para que aprendas, güey! ¡Oh! Bueno, me va a ganar Vamos empates, vamos empates Oye, tengo que apresurarme Eso quiere decir Que si quiero ganar esta apuesta Tengo que... ¿A quién hay que matar Para tener un apellido Como el de Drax? Los catatianos No necesitamos apellidos ¿Entonces lo de Destructor? Groot Encontré un anclaje ¿Puedes agarrarte? Oh, esto está bonito, eh O sea, todo el tiempo yo voy a utilizar a Peter Quinn, ¿no? ¿Alguna nave azul y dorada por ahí? Hemos visto muchas así Se refiere a naves activas Bueno, ¿y qué hacemos si nos topamos con una patrulla Novacorps? Bah, nos contendremos hasta finalizar Mala idea Esos policías se comunican por sus estúpidos cascos Escapamos Si nos ven, solo hará falta que cierren la barrera para encerrarnos aquí Si ven policías, llévense mi nave de aquí Aunque tengan que abandonarnos Claro que no Confía en mí Ya he lidiado con los Novacorps Hasta les ayudé a atrapar criminales de verdad Puedo convencerlos ¿Crees que el Milano puede superar a un centurión Nova a toda máquina? Ya lo ha hecho Es la nave de un traficante, creo yo Que puede con eso Y un poquito más, tal vez Ok, aquí vamos Muy bien, coloquemoslo justo ahí Sí, falta uno Ok No No Me recargo La batería se chamuscó Eso es lo que pasó Lo soltaste con mucha fuerza Solo busquemos una solución La solución es otra batería Bien cargada Ok Estamos en los restos de una nave Llena de aparatos Seguro hay cosas que sirvan para encender otros aparatos, ¿no? Sí Tu visor podría hacernos útil en esta ocasión Ve a buscar un repuesto Mientras yo arreglo los cables chamuscados A ver, yo quiero ver si encuentro más parásitos de esos Porque no puedo creer que Rocket vaya empatado conmigo Le tengo que ganar esta apuesta RS Para activar el visor Oh, mira Entonces, mi Drax ¿Cómo es que estás tan enamorado de Lady Gelbender? Yo no amo a Lady Gelbender Tú no deberías estar diciendo cosas como No entiendo su nombre De qué planeta será Eso no se parece nada a mí Encontré algo con carga Una especie de batería de auto espacial Células en onolucoid Ok Esta cosa no va a freírme, ¿verdad? La probabilidad es Minúscula Ya, estarás bien Esperemos que sí Aquí tienes Esto servirá Pero haré algunas modificaciones Tendré que hacer unos ajustes cuando vea cuánta potencia genera Cúbreme, ¿sí? ¿Cubrirte de qué? De los chavacanos con ojos ¡Vámonos! Venga, yo me echo las guanábanas vivientes Él le ve ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Órale! Bueno, Groot El último Flora Colossus Ok, ¿me lo dieron? Como peleador, supongo Ah, pero yo no lo puedo usar, ¿eh? ¿Ya ganamos? Oye, qué rápidos me los reviento Con la ayuda de Groot, ¿eh? ¡Ay, no! Las guanábanas vivientes vienen y se me arriman ¡Ey! ¡Vote! ¡Vaya, mendiga, guanábanas! ¡Órale a la pregada, mendiga, guanábanas! ¡Uf! El esquivado, ¿eh? El esquivado ¡Ve, beso, beso! ¡Ve, beso! ¡Ve, beso! ¡Ve, beso! ¡Ve, beso! Toma la... Diga, guanábanas con ojos ¡Muérete! ¡Oh, bicho, con ojos! ¡No! ¡Dios! Ok, viene otra cosa No sé qué es eso Pero viene otra cosa Pero viene otra cosa ¡Viene otra cosa! ¡Viene otra cosa! ¡Órale! ¡Oh! Y luego lo explotas Y de él salen unos chiquitos ¡Con paciencia! ¡Vas, Groot! ¡Vas, Groot! ¡Vas, Groot! ¡Toma! 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 Me reviento estos Oye, cuando están atrapados Con las de estas lianas de Groove O sea Las raíces de Groove Las ramas de Groove ¿Qué son? Lianas, raíces, ramas Bueno, lo que sean Eh, los... Los mato de un disparo Los mato de un disparo, ¿eh? Con eso Listo, es el último Listo, estamos conectados Wow Justo a tiempo La próxima vez Lo arreglas tú Vamos Dos menos Quedan dos Eh, ¿dos qué? Ah, dos de esas cosas, ¿no? Que puso Ok Entonces Solo podemos salir De la plataforma de misiles Por ese pasillo Will, encontramos una salida Yo, no sé tú Pero yo ya la encontré Si la recompensa vale la pena Teniendo en cuenta Los riesgos que estamos corriendo Groove y yo Somos prácticamente imposibles De matar Pero, ¿qué tal si ustedes No salen con vida? Si nosotros dos Tenemos que arrastrar a... Señores Este trabajo es importante Es para la maldita reina monstruo De Zegnarf 9 Solo que Aún no lo sabe Si lo logramos Bueno, ¿los doma monstruos Intergalácticos De Lady Helvender? Esa cosa era surrealista ¿Creen que era una nave O un robot? Es un sentinela Kree Un robot Pero habría sido apto Para navegar por el espacio Ese ni siquiera es el más grande Diseñaron al menos Cinco modelos experimentales Del doble de tamaño Además de media docena De prototipos De Megacentinela ¿Cómo sabes todo esto? Porque también con ellos Experimentaban en Halfworld La mayoría de mis partes Salieron del hangar De cibernética de al lado Así que Pude ver a Todos los robots asesinos Quería ver Cómo trasladaban cosas Desde... Eh, ¿mató a uno Rocket? ¿Qué pasó? No quería que revivieras eso Ah No te preocupes Ya lo tengo superado Eh, Rocket ya me va ganando Para los típicos locos Kree Yo ni siquiera era una persona Sino más bien Un arma andante Muy inteligente Un arma que habla mucho Oh, mira Ya encontré uno Ya encontré uno Ya encontré más parásitos Voy ganando Me fue ganando Por un momentito Rocket Pero... ¡Ay! Ok, sigue No pasa nada No pasa nada Tanta potencia de fuego Que ahora es chatarra Ahí hay uno ¿Qué es lo que sientes? El pueblo de Groot Ni siquiera pudo defenderse Arrasaron todo el planeta Al inicio de la guerra ¿Eh? Eso te ha sido un golpe mortal ¡Ja! No estuvo ni cerca Ok Aquí ¿Qué? ¿Mando a Rocket? Rocket ¿Puedes hackear esa cosa Para acercarla? Esa cosa está muerta Quill Ok Entonces es Groot Groot Necesito un puente Hasta la cuenca del ojo Ahora quiero verte hacerle eso A alguien en combate ¡Parasitos! ¡Parasitos! ¡Es un... ¡Parasitos! ¡Sí! Estoy a punto de ganar esta apuesta Quill ¡Parasitos! ¡Más parásitos! No te quedes sin balas Quill Venga Esta es mía Esta la gano Esta apuesta la gano Estamos dentro de la cabeza De un robot gigante Y tengo partes del robot Dentro de mi cabeza Hay por todas partes Estos Junto para Rocket Venga Voy ganándole por el doble Oye Rocket ¿No dijiste que tu puntería Era al menos el doble De buena que la mía? Yo cuando dije eso Hace tiempo Pero no sé Disparas como Stormtrooper Ya cállate Y dispara a Quill Te voy a enseñar Como Stormtrooper Buenísima Buenísima referencia Creo que ya no hay Pero no sé de dónde Mató este Rocket Más Porque tiene 19 No sé de dónde Lo sacó la verdad Esos 19 No sé de dónde Lo sacó No va a enojar A todos los bichos Que hay verdad Perdóname Quill Pero no me voy a arriesgar Después de la última vez Voy a probarlo Un momento Otra vez no Vienen más No Las guanábanas Solo le di al interruptor Para ver si se encendía Pero qué chulada De alcance Oh Venga Rocket Y su granada Los exterminan En un ratito Rocket Me acaban de dar a Rocket Ahora ya puedo utilizar A Rocket Y sus habilidades Roqueteras Rocket Y sus habilidades Roqueteas Estoy bajo de vida Tengo que tener cuidado Cuidado Ah no Tengo vida Sé que no tenía Ya salieron unos huevos Acaban de salir unos huevos Dispara Muy útil Gracias De nada Venga 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 Patea Patea No funciona demasiado Patearlos Venga Está muertísimo Eso es todo Groot Eres la hostia Groot Eres la hostia Groot Venga A ver El sistema de combate Está interesante Oh shit Bueno No tengo habilidades Para utilizar ahorita De mis compañeros Dependo totalmente De mi Dependo total Y que acaba de salir Otro grandote Estos gusanos Son peligrosos ¿Eh? Que hijo ¿Por qué hay tantos? Quizás son el alimento De nuevo Ahí va Venga Con doble habilidad Con eso Ya está Con doble habilidad Con eso Ya estamos listos Ahora es que Las armas De De Peter Se sobrecalitan Entonces no puedes estar Disparando todo el tiempo ¿Verdad que sí? Esa debería valer Cinco puntos Ah Por favor No puedes ir dándote puntos Como te venga en gana ¿Qué pasó? Se dio Cinco puntos El desgraciado Así de la nada Tuviste un punto De habilidad Pulso este botón Y luego me voy Con Peter Quill Y luego Le doy a la A Aquí Posición estratégica Star Lord se alza Hasta una posición estratégica Con una combustión prolongada He de sus botas Jet Para dar órdenes O atacar a los enemigos Ok Perfecto Ya lo hacía yo ¿No? Eso ya lo hacía ¿Qué más puedo hacer aquí? Oh Que le puedo cambiar la ropa Que le puedo cambiar la ropa Por otra Distinta A ver La que tiene está padre Pero Este chaleco de acá Mira Le voy a poner este Y a Gamora también Uy De Gamora también hay Oh Una capa Como tipo No sé A Gamora le voy a poner esta capa A Drax le voy a poner este traje Que parece como de la visión Chiguos Este traje ¿Qué onda? Un traje como Venga Elegante el señor Y con Groot Solamente tenemos este Ah pues básicamente es Groot Desnudo Desnudo totalmente Ok me lo llevo Venga vámonos Así Y ya estoy Ah no Ese es de los Avengers ¿Verdad? Ya la cagué Ah bah